El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que semanos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31, siguiente, nos habla en parábola y algo muy hermoso. Semejante es el reino de los cielos, dice nuestro Señor, a un grano de mostaza, algo pequeño, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta, en verdad, es la menor de todas las semillas, pero cuando crece se hace árbol y las aves vienen a hacer su nido en sus ramas. También dice otra parábola, el reino de los cielos, dice semejante a la levadura, levadura que una mujer tomó, la mezcló con la harina y toda la masa quedó fermentada. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, significa que la palabra de Dios, la gracia de Dios, la iglesia de Dios empieza con algo muy pequeño y crece y da frutos. Por ejemplo, nuestra iglesia santa de Cristo, católica, empezó con 12 personas en Jerusalén hace unos casi 2000 años y hoy está en los cinco continentes. Primera, la religión mundial. ¿Qué pasó? Bien, los discípulos de Cristo, como la levadura, bien, fueron fermentar, es decir, comunicar vida a los demás pueblos, bautizándolos, bautizándolos, haciéndolos cristianos, bautizándolos, ya son los discípulos de Cristo. Y por gracia hoy, 21 siglos después, estamos más bien en una decadencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve. Si la levadura pierde su esencia de levadura, no sirve, no va a fermentar. Entonces, hoy, por gracia, uno constata las cosas, tenemos muchos bautizados y pocos evangelizados. Muchos están bautizados, gracias a Dios, qué bueno, por herencia del pasado, por sus padres, abuelos, pero una vez bautizados, ya, 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 no hay nada, no, no, no practican, no conocen, no practican, no viven que se la mente, y de ahí tantos, tantos problemas. Bueno, entonces, como decir, los pocos que quedamos tomando nuestra fe y el evangelio en serio, tenemos que ser levadura, es decir, ser coherentes, vivir cristianamente para influir en los demás. Ustedes saben, la gente tiene los oídos tapados, pero tiene muy buenos ojos. La gente no escucha lo que nos dice en general. ¿Por qué? Porque la gente está harta de la mentira de estos cinco siglos que empezó el protestantismo con la mentira de Lutero. Y la gente sabe que está engañada, sabe que muchos la engañan, sabe que la palabra oya no tiene sentido real, mienten, engañan, tergiversan, simulan, entonces no hace caso de lo que uno dice. Entonces, pero, pero la gente, dije, tiene buenos ojos, y bien, cuando ve que uno es coherente, dice y hace, entonces sí hacen, sí hacen confianza, sí se acercan. Por ejemplo, cuando una persona en su trabajo, en su escuela, en su oficina, con los vecinos, con los parientes, es coherente, hace y dice, dice, hace lo que dice, y bien hacen confianza, se acercan, hasta le tienen, de un cierto modo, en buen sentido, envidia, quisieran hacer con él, y un día en dificultad pueden acercarse y pedir ayuda, pedir consejo. Y finalmente Dios puede utilizar uno para llevarlos a la fe, al bautismo, al matrimonio, a la confesión y a la salvación. Vemos en la carta, primera carta, los tesalonicenses, capítulo 1, San Pablo alaba a estos fieles cristianos, alaba, dice, las obras de su fe, los trabajos de su caridad y la firmeza de su esperanza, eran cristianos coherentes, y dice, se hicieron imitadores de San Pablo y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas civilizaciones, hicieron imitadores del santo. Por eso, nuestros modelos no son los actores, actrices, cantantes, etcétera, nuestros modelos, ¿quiénes son? Son los santos, los santos son los auténticos discípulos, de ahí la importancia de leer, meditar, llenar su mente de ejemplos, de palabras y ejemplos de los santos y santas, y no de gente de las telenovelas y de las redes y esto y aquello, no, esto es suicidio. Entonces, ellos se hicieron, no solamente imitadores de San Pablo y del Señor, también se hicieron misioneros, se hicieron misioneros al punto que ellos mismos comunicaron la fe, la fe a la gente de Macedonia y de Caia, en Grecia, y finalmente se difundió y esa palabra divina se hizo realmente levadura para el bien de las almas. Entonces, tratemos nosotros también de hacer algo semejante, de ser coherente, y no tener miedo de no ser como los demás. Hemos hecho un pacto con Cristo el día de nuestro bautismo, ¿se acuerdan? No eran pequeños, no se acuerdan nada, pero cada Pascua se hace, se renuevan los votos de bautismo. ¿Renuncio a quién? A Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Entonces, tenemos que ser coherentes, y cuando la tentación, la gana de pecar, nos ataca, y bien, recitamos estas palabras santas, renuncio, la hijos de mí, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus mentiras, seducciones y anzuelos, porque nos pesca finalmente con anzuelos tontos, después nos hace desgraciados. Bien, que los hermanos tratemos de ser levaduras, sí, y medidores de los santos, y llenar nuestra mente, de nuestra doctrina. Por eso yo insisto mucho, debido a la ignorancia actual de muchos católicos, y bien, leer y volver, leer el Santo Evangelio, leer y volver, leer y meditar el Catecismo, que es la crema, síntesis, néctar, jugo, de toda la Sagrada Biblia y traducción apostólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!